¡Gracias! 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 Llegado cosecha A la noche del mañana y estoy muriendo ¿Vosotros habéis venido hoy en bici o hoy no, toca? No, yo si he venido en bici Pero toca el miércoles Y perspectiva Hombre yo estoy mirando hembrero Ya creo que yo tengories Tiene rueda la tuya y eso Sí, pero por tener ruedas porque esta más cachata Has venido un momento, venga y California Bueno, al final Os iba a comentar El objetivo motor, los de consecución también El de meta tendríais que concretarlo más Os ha faltado algunas calificaciones Como la de la edad, por ejemplo Y quizás alguna más Y lo de los 3.000 pasos lo veo muy... No sé, yo creo que en muchos pasos Yo creo que Ale ha dado 3.000 pasos Ale ha dado cuánto? 4.000 pasos Ale ha hecho una media mala toda Entonces esa estimación... ¿Hay alguien que haya seguido los pasos? ¿Cuánto? 2.130 Más o menos 2.500 María es que hoy estaba muy activa Que hoy estaba muy activa, no sabemos Es decir, que si se lo hubiesen tomado en serio No sabemos En realidad Los gráficos pues está bien El que lo ha hecho de vosotros Enhorabuena Y los que lo han copiado y pegado Pues menos enhorabuena ¿Qué putada? María por Dios La bajar equipo No, en equipo no No, así en equipo No es por fase Cada fase No la teníamos ¿Qué va? Sí, una fase La siguiente ¿La fase es por cabrón? Bueno, pues Se la han saltado 3 y saltaron la fase 3 y saltaron la fase ¿Qué le sale? ¿Qué le sale? Eh, bueno Esa es la bien con esto Hombre, son iguales Porque la habéis copiado Algunos en un día concreto En 4 minutos Vaya Si alguien es capaz de hacer esto En 3 minutos Flipa Bueno Vamos a ver Con respecto al fuego Pues habíais perdido la oportunidad Que de verdad hicieras más pasos En vez de ponerlos de aquí a ahí Porque no se os ocurre Ponernos desde aquí hasta allí Y dividir la 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 esta La divide a lo largo Y no a lo alto Tienen que trabajar A lo mejor aquí Con los conos y eso Sobre todo al principio Podían tener un poco de lío Incluso en diagonal A lo largo Dan más pasos Que a lo alto Pero más pasos Tienes que dar Pero no había muy La misma intensidad Porque las imágenes Que llegan aquí Te dan Y ahora te vuelven Pero también es verdad Que salgo No se sabe Hay veces que eso asombra Si alguno iba andando aquí Ahí corría una barbaridad Aquí allí Cuando toca el todo Iba a señalar A los anchos Bueno yo creo que No pero eso Es cuestión de motivarlos Y ha faltado Algunas cosillas Como por ejemplo Que hubiese un marcador físico Que lo vieran Era por ronda O sea Cada ronda Era más visual Algo de más Y un marcador que vieran Y luego Pues nada Vosotros no dais premios No Un aplauso A los Enhorabuena Enhorabuena al equipo Pues ya está Hasta el próximo día A ver si vienen más compañeros Que hoy han faltado unos cuantos Vaya El próximo día Malabares El próximo día Malabares El próximo miércoles Malabares Entre el próximo miércoles Y el lunes que viene Malabares Hay algunos de vosotros Que eso Que tenéis que ajustar En los últimos momentos Y yo intentaré Darte la respuesta